Cuando dijeron, va a existir este programa, yo dije, yo tengo que estar en ese programa, yo soñaba con estar en algo así, y se me hizo, y aquí estoy. Soy muy positivo, hago mucho equipo, me gusta mucho tirar del carro, como se suele decir, y creo que eso va a ser una virtud a la hora de meternos ahorita en esta aventura. Me encanta probarme a mí misma, que soy capaz de lograr cualquier cosa, podemos lograr todo lo que se nos ponga en la mente. No venía con la expectativa de, voy a ganarles a todos y todo eso, yo vine a pasarla bien, a disfrutarla, porque sé que es una experiencia que nunca más en mi vida la voy a vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina